Como decimos en México, hay que dejarnos de mamadas, los cinturones aquí se hacen a un lado, hay que pelear por honor y por gloria nada más, en este deporte no se viene a jugar y no le tengo miedo a nadie, como lo dije en la pelea pasada, ahorita mismo me vuelvo a poner los guantes. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y ya se van a lo que es la página y básicamente ahí ponen el ícono de Skype y pues pueden escucharlo ahí. A ver, para parecer aquí anda Felipe ya, ya lo escucho, Felipe. A ver, Felipe, como que te escucho un poquillo. No, no, no te escuchas. Bueno, voy a continuar rápidamente. Pues el show de Aitiro ya saben, los lunes en vivo, pues es aquí a la hora del Pacífico, es 7.30, hora de México pues son creo que dos horas más. Y pues los martes no se pierdan ya el show de Aitiro en el podcast, no se pierdan el show en vivo de los martes de Boxeo Tijuana, TV en vivo por YouTube a las 7 p.m. del Pacífico, 9 p.m. de la Ciudad de México y 10 p.m. zona este en Estados Unidos. Y pues este show ya saben que lo hace nuestro amigo Felipe León junto con Renzo Novara también. Y pues después nos vamos a los viernes en los cuales tienen el gusto de escuchar Boxeo con Cebreros y Encinas, perdón, en vivo por YouTube a las 4 y media del Pacífico, 6 y media Ciudad de México, 7 y media zona este en Estados Unidos. Y pues ya saben que de vez en cuando tenemos este shows que son los que le llaman los post pelea donde se hacen los análisis de las peleas grandes. Entonces este creo que si mal no recuerdo el siguiente show post pelea va a ser el 9 de diciembre después de la gran pelea tan esperada de Vasilomachenko contra el Chacal Guillermo Rigondeox. Así es que esperen por ahí avisos por parte de Renzo, de Felipe, de Gat y de Miguel Ángel acerca de ese show que yo creo que se va a dar ahí después de la pelea de Vasilomachenko y el Chacal. Y pues por el momento ahorita esperando que Felipe se nos añada al programa. Voy a dar una breve reseña pues de lo que fue este la semana pasada de boxeo, pero también antes que nada para los que son nuevos en este programa de Hay Tiro, pues darles un poquito más acerca de lo que es la dinámica, ¿no? Este programa es pues obviamente un programa de boxeo, pero es un programa un poquito diferente a todos los otros programas que tenemos en la cadena de boxeo Tijuana. Este es un programa más de debate, es un programa donde cualquiera puede marcar y dar su opinión. Pues ahora sí que debatir con los que somos los este originarios de este programa que es este Felipe León y un servidor el Chacal y pues jugarse un rango nosotros ya sea del tema que ustedes traigan a la mesa o de uno de los temas que se estén hablando en este programa. Usualmente tenemos este alrededor de tres temas en los cuales cada persona pues se lleva un lapso o es un round en el cual se llevan dos minutos para poder hablar, dar su opinión acerca de este tema, defender sus puntos y después este suena la campana y le toca al adversario defender sus puntos y pues obviamente tratar de hacerlo donde no interrumpamos el uno al otro, ¿no? Cosa que a veces pues ahí se me va un poco la mano, pero pues todo con el hecho de hacerlo un poquito más ameno y más emocionante, ¿no? Pero pues básicamente esa es la dinámica, ustedes llaman, ven los temas o ponen el tema que ustedes tengan. A ver Felipe, parece que ya te oí. Sí, sí, parece que tuve un problema aquí con la entrada y tuve que marcar por el teléfono. Por teléfono. Entonces aquí estamos. Sí, aquí estamos. Sí, se oye perfecto. El único problema aquí, dígame. Sí, que se oye muy bien, digo. No, te oyes muy bien. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces el número a marcar, 323-580-5735, pues estas son las cosas que pasan, los ha pasado en todos los programas, en Boxeo Tijuana, en Boxeo con Gats en Sinas. Y ahora aquí en Hay Tiro, donde tuvimos un problema técnico, es lo que pasa cuando hacemos un programa en vivo, pero aquí estamos. vivo y en directo desde Tijuana, Baja California Norte, para darles el Ay Tiro Chacal, León contra Chacal número 47, Chacal, la única cosa que te voy a pedir, no sé si lo vas a poder hacer, es poner el round, porque no, 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 como está en internet, no lo puedo hacer. Ah, ok, sí, déjame. La campana. La campana dices tú, ¿no? Ok, entonces déjame. Sí, si nos puedes poner a escupar a dos minutos. la campana, y pues tenemos aquí en el programa, obviamente este fin de semana, mientras el Chacal prepara lo de la campana, este fin de semana vimos unos combates, no fue un una, un fin de semana muy ocupado, pero sí, sí hubo combates, pues, importantes, como lo que platicamos la semana pasada, combates que pueden ayudar a cambiar el panorama del boxeo, este, bueno, no, no tanto este año ya, pero para el año que viene, y uno de esos combates fue la de Daniel Jacobs, donde derrotó vía decisión unánime a, eh, Luis, el Cuba Arias, eh, por HBO, también vimos, eh, bueno, no voy a decir que quizás sea algo importante la división, pero yo creo que lo vamos a volver a ver otra vez también por HBO, porque se vio, pues, un peleador, eh, excitante, y fue este, el, ¿cómo se llama? Tricen Sedin, o algo así, que fue el que le ganó al, a Roberto El Maza Ortiz, también por HBO, y luego también un peleador inglés que fue el primero y el único que ha detenido al ex campeón, me parece, déjame revisar ese dato antes de darlo, pero me parece que sí ha sido el único que detuvo, que ha detenido por no cao técnico o de cualquier otra forma, al ex campeón de la FIB, peso ligero, Miguel Vázquez, el títere Vázquez, el títere Vázquez, fue el noqueado este fin de semana, y creo que, que este, que este Charles Taylor es el primero que lo ha noqueado, ¿no? Sí, es el primero que lo ha noqueado, sí. Y, y estamos hablando de que el Miguel títere Vázquez, ahí donde lo ven, se ha enfrentado, sí, es el primero y el único que lo ha noqueado, y ahí el títere Vázquez, ahí donde lo ven, se ha enfrentado, se fue a diez asaltos con Saúl Canelo Álvarez, en peso, vuelta en un peso, él fue para campeón ligero y peleó contra Saúl Canelo Álvarez, hace muchos años, hace casi nueve, nueve años, ha sido en 2008, pero le duró diez asaltos al Canelo Álvarez en las ciento cuarenta y ocho libras, entonces, eso tiene que decir algo, o sea, no importa qué tan verde podía haber estado el Canelo Álvarez, había tenido unos dieciocho, diecinueve años el Canelo, todavía pega, pega duro, sabía boxear, tenía boxeado desde los trece años, y que para el títere Vázquez le dure los diez asaltos, pues también dice algo, antes de eso, había perdido contra ex campeón, peso súper ligero y peso vuelta, Timothy Bradley, también había perdido contra él y se había enfrentado a muchos peleadores, pero no se le podía, no, nunca, nadie lo había detenido, ni, 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 ni 30 años el Tite es, entonces, pero ya tiene muchas, muchas guerras, muchas peleas, tiene 45 peleas, entonces ya, ya marca como, ya casi el final de la carrera del Tite de Vázquez. ¿Ya tienes la campana? Tengo, fíjate que tengo la aplicación, pero no me suena la campana, no la escucho. ¿Cómo le hago para que...? Tienes que ponerle, tienes que poner el volumen arriba y quitarle el switch en tu iPhone. A ver. Si lo tienes apagado, si lo tienes solo en vibrador o algo así. Porque ahorita la estoy, la tengo aquí, pero desde la otra vez no me, no me, no me, no me veía, no. A ver. A ver. Bueno, pues en lo que estábamos mencionado también, Daniel Jacobs, pues como ya lo mencionamos, va, pelió este fin de semana y ganó una decisión unánime, que Sars no se vio tan bien como lo esperábamos. Mucha gente, pues sabiendo que él es el peso medio y fue el ex campeón del peso medio, esperaba más de él, pero, o quizás esperaba una actuación más dinámica, por decir, que lo que vimos este fin de semana, pero, pues, en lo que arregla aquí el Chacal y trata de usar su campana, vamos aquí a ver, tenemos una llamada, la vamos a poner en línea. Aquí tenemos el gusto, seis, seis, cuatro, tres, cincuenta y tres. Aquí viene el cuadrón León. El Gastón, Gastón, aquí tenemos a Gastón de aquí de Tijuana, Baja California, con nosotros aquí en Haití, León contra Chacal, número cuarenta y siete. Gastón, ¿qué nos puedes decir? esta semana, todavía hemos tocado los temas, estamos tratando de arreglar las problemitas técnicos que tenemos aquí, pero, ¿de qué nos querías comentar? Antes que nada, buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Chacal. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás? Oye, espérame un tantito. ¿Sabes qué, Felipe? Escucho la campana por la bocina del oído, pero no por el speaker. ¿Cómo le hago para cambiarlo? Déjame checar, déjame un segundo. Porque no, no, no más la escucho, sí escucho la campana, pero ya la escuché, no más se oye por el sonido, pero no la escucho por, por fuera, y como tú siempre eras el que manejabas esta, esta, esta aplicación, a ver, así que. Pero tú ahorita no estás, tú ahorita, ahorita, ahorita yo la puse, la pudiste escuchar ahorita que la puse yo. No. No, no oíste la campana, déjame ponerla para entrar. ¿Ahí la viste? No, no la escuché. No, no oíste la campana. No, y es de... pues podemos hacerlo, bueno, podemos hacerlo de otra forma, puedo poner el, puedo poner la, puedo poner la, puedo poner el timer y ver, les digo cuando falten los 10 segundos y luego ya en los dos minutos digo tiempo y así se suena, pues tenemos problemas aquí técnicos, entonces... Sí, porque, porque yo la escucho, ok, sí, porque yo la escucho, pero no puedo, no sale por el speaker. ¿Estás marcando por, estás marcando por tu celular o estás marcando por internet? Estoy, no, estoy por internet, estoy por internet. Oh, pero de tu celular o de tu computadora? Eh, bueno, no, en la computadora. Yo en mi celular, aquí estoy, pero no suena, no suelta el sonido por la, por la bocina, lo suelta por el, el otro. Bueno, que nomás se lo dice, qué raro, qué raro. Bueno, pues vamos a, vamos a, a echarnos un tiro, pero, ¿qué nos querías comentar? Pues las peleas del fin de semana, yo nada más miré las de, las de HBO, las de, eh, Jacobs y Arias, la, esa de peso completo de la verdad tuve, de, para dormirse. Sí, tú, malísima esa pelea, la verdad. Y la del más altista, ¿qué? La del baby, la del baby Miller, el big baby Miller contra Wack, tú, malísima. Y el más altista, qué lástima que, que, que no, no, no traía mucho. Ese tipo era un tanque de guerra con el que estaba peleando. Ah, sí. Eso sí. Y tenía un estilo muy, muy, muy raro. Era, era un estilo, era un estilo, parecido al de Barquiñalos. Era un estilo que, pues, del viejo, del viejo tiempo, ¿no? Y la verdad, sí lo utilizaba muy bien. O sea, él sabe, este peleador, sabe cuáles eran sus, sus, sus armas fuertes y sus armas débiles y pudo sacarle jugo a sus, a sus fuertes, ¿no? Y la verdad, pega bien duro con esa mano derecha y pues la verdad, quisiera verlo con otros de la división porque yo creo que por un momento, pues, ha sido el peleador en las 140 libras que, que ha traído más, más, esa emoción ahorita y ya desde que se fue a James Crawford y está dejando todos sus títulos vacantes. Este fin de semana también vamos a José Ramírez, el de Fresno, California. Ese me pareció mucho. Y con ese gane, ya se ganó la oportunidad a enfrentarse a Amir Imam por el título del Consejo Mundial de Boxeo vacante que dejó. Bueno, no, no, de hecho se va a enfrentar contra Amir y luego el que gane contra Griesis Progreas y este otro Víctor Postol son los que se van a enfrentar por el título que dejó vacante James Crawford. No, que no, es Amir Imam contra el que gane y ya por ellos dos se enfrenta, ¿no?, con el título, es lo que yo leí. Yo creía que era un torneo donde se va a enfrentar el Ramírez contra el Imam y luego el que gane de ahí se enfrenta con el Progreas contra el Postol, ¿no? Hasta donde yo sé, Imam tiene una, bueno, tuvo una pelea y ganó, entonces va contra Ramírez y con eso ya iban por el título hasta donde yo sabía, es lo que leí, que iban por el que se iba a convertir en campeón mundial ya el año que entra. Pero Progreas y Víctor Postol también se iban a enfrentar y creo que si ganaba ahí se iba a quedar como campeón interino y luego iba a ser el primer retador al ganador de Ramírez y Mame. Eso puede ser, eso sí puede ser. Bueno, si quieres ponemos a Gastón ahorita en Hall y hacemos el primer round que tiene que ver con las peleas esas que van a, que hubo, ya ves que sale el round de Daniel Jacobs y a lo mejor él quiere dar su opinión ahí. Bueno, pues hay que hacer eso y ahorita te, ahorita te, te regresamos, ¿ok, Gastón? Sí, aquí espero. Ok, gracias Gastón. ya está. Bueno, pues vamos a irnos al primer, el primer tema aquí de, de León contra Chacal, episodio número 47, hay tiro, estamos pensando un poquito tarde con los temas ya que tuvimos unos problemas técnicos aquí, pero pues ya estamos aquí en línea y pues vamos a echarnos el tiro aquí. Dice el primer tema, Daniel Jacobs regresó después de su derrota ante Kinetic Lovkin del marzo pasado para derrotar vía decisión al previamente invicto Luis el Cuba Arias este fin de semana por HBO. Entonces, con el gane se merece más en la pelea ante el ganador de Sanders versus Daniel o todavía se la merece el Canelo y con eso dicho le vamos a pasar el tiempo a, dame un segundito aquí, tiempo. Ok, bueno, yo este tema se me hace muy interesante porque obviamente yo quería ver este a Daniel Jacobs muchos dijeron de que tú sabes siempre que vienes de una pelea dura pues muchas veces no necesariamente puedes ser el mismo de antes puedes este inclusive dar un paso más grande y ser mejor o puedes quedarte atrás, y pues no es ningún secreto que la pelea que tuvo contra el Triple G fue una pelea bastante cerrada muy dura para él y creo que fue la pelea de su vida y pues me interesaba mucho verlo la verdad se me hizo pues ahora sí que bueno la nueva etapa que trae la carrera de Daniel Jacobs porque si se me hizo un desperdicio que después de haber tenido esa actuación que yo tuve la fortuna de estar presente no se le haya dado seguimiento luego luego la pelea de Arias en sí pues se comprobó lo que se tenía que ver que Daniel Jacobs está en un nivel mucho más alto que muchos de los pesos medios y que yo creo que pues la pelea que la gente pide y la pelea que todo el mundo quiere ver en el boxeo hoy en día pues es la revancha entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez porque fue una pelea muy competitiva fue una pelea con un resultado hasta cierto punto para muchos polémico y no hubo una conclusión de quien ganó y creo que a pesar aunque le hubieran dado la decisión a Golovkin creo que de todas maneras era una pelea cerrada que merecía revancha entonces esa es la pelea que todo el mundo quiere ver pero sabemos que también el boxeo es un negocio y no necesariamente se tiene que hacer eso entonces sabemos que ahorita existe la pelea de Sanders y Lemieux que está trayendo mucha interés en el nivel del boxeo en peso medio entonces creo que ese es el último eslabón para agarrar esa pelea y voy a decir yo que no creo que se merezca Daniel Jacobs la pelea más que Canelo para mí Canelo se merece más la pelea tiempo tiempo sonó la campana bueno pues tiempo para mí empezando los dos minutos aquí y pues yo estoy de acuerdo por una parte con el Chacal de que obviamente cantinfló los dos minutos no llegó al grano del tema como siempre de que por qué o no se la merece Daniel Jacobs el Canelo ante el ganador de Lemieux y Summers y es cierto es verdad lo que dice el Chacal de que todo el mundo quiere ver la pelea la revancha el desempate entre Saúl Canelo Álvarez y Gennedy pero para mí a este momento vamos a suponer de que están planeando hacer el combate entre el ganador de esa pelea que es el 16 de diciembre Pultito de la OMB peso medio ante Saúl Canelo Álvarez en mayo entonces para mí se la merece más Daniel Jacobs antes de eso ¿por qué? porque él es el que ha hecho campaña en las 160 libras ya ha sido campeón de las 160 libras fue campeón de la AMB regular en las 160 libras toda su carrera ha hecho campaña en las 160 libras más el Saúl Canelo Álvarez la verdad solo ha tenido un combate en el límite en el límite del peso medio o sea sus otros combates que han sido en peso medio que fue contra Amir Khan y fue contra Miguel Cotto no fueron en el límite del peso medio fueron en pesos pactados ya su peso pactado ante Miguel Cotto fue porque Miguel Cotto lo pidió o si fue el peso pactado ante Amir Khan porque lo pidió Saúl Canelo Álvarez fueron pesos pactados y no fueron al límite total del peso medio y Daniel Jacobs si estaba peleando en ese peso entonces si alguien se merece enfrentarse al ganador de Lemieux y Billy Joe Saunders es Daniel Jacobs puede ser el que ha hecho campaña en ese en ese peso ahí está mi campana déjame darte tus dos minutos tiempo ok bueno ahora ya adentrándome más en lo que fue la pregunta del tema creo que la pelea de Saunders y Lemieux es una pelea que va a ser muy importante en el peso medio y obviamente todo el mundo quiere ese cinturón extra porque creo que le va a traer más validez todavía a una pelea con Gennady Golovkin pero en este aspecto yo no creo que Daniel Jacobs se merezca más la pelea que Canelo por dos razones una por cuestión de quién es una figura más grande en el boxeo es Canelo Álvarez Canelo Álvarez ahorita puede ser considerado la cara del boxeo y este yo creo que yo creo que aquí Daniel Jacobs si tuvo una gran actuación con este con Triple G pero al final del día perdió entonces que muchos lo vieron ganar que otros lo vieron este pues era más bien ganar o perder pero perdió entonces al final de cuentas aquí Canelo Álvarez vende muchísimo más que Daniel Jacobs es un peleador que ya fue campeón de peso medio al enfrentarse a Miguel Cotto si es cierto que no había peleado después del límite pero aún así sin pelear en el límite de peso medio Canelo se fue por el número uno de este del peso medio que era Gennady Golovkin y les guste a quien le guste le duela a quien le duela la pelea terminó en empate entonces Canelo Álvarez sigue estando invicto en la división de peso medio entonces es el peleador que más vende entonces por ende a él se le merece más una oportunidad antes de que Daniel Jacobs Daniel Jacobs yo creo que su mejor carta es pelear esa revancha contra Gennady Golovkin el hecho de sacarle jugo a esa decisión cerrada de 16 que Gennady Golovkin dame la oportunidad otra vez tiempo 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 y ya para el último dos buenos puntos que hizo el Chacal pero aquí estamos hablando de quien se lo merece por el trabajo que han hecho ya que el Canelo Álvarez por una forma o otra es el peor más mediático y es el que vende más pues sí eso sí va a llamar la atención y obviamente el ganador entre Billy Joe Sanders y David Lemieux pues va a querer enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez sabiendo de que se van a ganar la bolsa más grande de su carrera pero de merecer de merecer entonces ese se lo merece Daniel Jacobs porque él es el que ha hecho la campaña ante en el pero perdió y sí perdió y perdió contra Gennady Golovkin pero Canelo Álvarez no ganó o sea ya que fue empate y porque se dio empate tampoco ganó y sí tienes razón de que sigue lo tumbó Gennady Golovkin Daniel Jacobs Canelo Álvarez de Bozco está al nivel sí perdió perdió Daniel Jacobs perdió Daniel Jacobs Daniel Jacobs pero es el hecho que ha hecho campaña o sea una derrota la derrota que tiene ante Gennady Golovkin no le borra las 33 triunfos que tiene en peso medio o sea eso no lo va a borrar la derrota que tiene contra Gennady Golovkin y pues obviamente tampoco la derrota que tuvo contra Dimitri Piro mientras tanto en el límite de la división en su primera pelea en la división no ganó no ganó y el público y todos los la mayoría del público el 90% 85% el 90% del público o mínimo de los medios presentes no lo vieron ganar entonces yo no creo que le puedes que le puedes quitar el mérito a Dej por haber perdido contra Gennady Golovkin en una pelea muy muy cerrada una pelea que tú has dicho que ha sido muy muy cerrada yo también dije que era cerrada yo lo vi ganada pero no le quita el mérito de las 33 ganadas 33 triunfos que tiene Daniel Jacobs en ese peso entonces si se lo merece más pero Canelo ya va a militar independientemente si vende o no ya se acabó el tiempo pero independientemente independiente que si vende más o no el que se la merece es para mí Daniel Jacobs y ahí tenemos bueno pues hay que dejar a la gente que dé su opinión a ver qué dice déjame poner aquí para el tiempo déjame pasar al Gastón a ver vamos a ver si tiene Gastón una opinión sobre el tema o si quiere poner otro tema Gastón estás al aire oíste el primer el primer tema de aquí de Aigiro León contra Chacal número 47 tienes alguna alguna opinión sobre el tema sí yo estoy de acuerdo contigo Felipe se la merece Jacobs la pelea porque tiene más más peleas en la 160 y fue campeón no se trata de nada más el que más vende no pero Canelo no adelante si ok bueno yo digo que lo que pasa aquí obviamente lo que más vende es algo importante pero no vamos a basar nada más todo eso nada más en eso pero no podemos negar que Canelo Álvarez tuvo una actuación muy buena ante Gennari Golovkin y fue una pelea que al final del día le guste a la gente o no terminó en empate y todo mundo aclama la revancha entonces si Canelo tomara la oportunidad de ir sobre el ganador de Lemieux y este y Saunders él podría regresar en septiembre y hacer la revancha con Gennari Golovkin que es lo que la gente quiere ver por todos los cintos de este del peso medio asumiendo que gana no la pelea entonces yo creo que creo que de lo económico definitivamente se ha ganado ese lugar pero también lo deportivo al tener una muy buena actuación con Gennari Golovkin que a lo mejor para muchos la de Jacob fue mejor pero al final del día le dieron una derrota lo tumbaron y Canelo sacó un empate no lo tumbaron fue muy competitivo también entonces yo opino que Canelo se merece más la oportunidad por ir sobre el ganador tal vez si acaso creo que Jacob se merece una oportunidad arriba de cualquier otro rival que no sea Canelo sobre Gennari Golovkin para vengar esa afrenta de la pelea tan cerrada pero creo que Lemieux y Sanders el ganador debería de ir con Canelo si no pelea con Golovkin lo que el público quiere ver es la revancha o el desempate como se diga de Canelo contra el triple C pero tú la verdad yo estoy la verdad yo creo y voy a ser sincero aquí yo creo que la actuación de Saúl Canelo Álvarez ante Gennari Golovkin fue mejor que la que fue la de Gennari Jacobs la verdad como tú lo mencionas no lo tumbaron demostró tener una quejada mucho más bueno no mucho más pero pues más mejor que que Daniel Jacobs y también demostró que su defensa era mejor que la de Daniel Jacobs entonces para mí sin duda la actuación de Saúl Canelo Álvarez ante Gennari Golovkin fue mejor que la de la de este de Daniel Jacobs Saúl Canelo Álvarez de una cierta forma pudo adaptar su estilo que corrió que no corrió que se movió que no se movió cambió su estilo suficiente para que no lo tumbaran para que no llegaran a tumbarlo para que no lo llegaran a conectar de la forma que conectaron a Daniel Jacobs y también demostró que tiene que tiene quejada y hizo lo que tuvo que hacer para dar un buen combate y llegar al empate Daniel Jacobs no lo hizo Daniel Jacobs como tú lo mencionas tú lo viste ganar pero pues yo creo que Daniel Jacobs y voy a decir esto la derrota yo creo que voy a decir esto y fue obvio creo yo creo que la actuación de Jacobs contra Golovkin por ser el primero que lo llevó hasta las tarjetas y todo eso y aparte en mucho tiempo y aparte creo que los rounds que Daniel Jacobs ganó fueron rounds unos un poco cerrados pero para mí la actuación de Jacobs se vio más decisivo en la cuestión de poder crear controversia es que a lo mejor Daniel Jacobs ganó a Canelo o sea hizo más ofensivamente hablando como para poder darle los rounds pero defensivamente hablando como dices tú creo que Canelo se vio superior porque hizo fallar más a Golovkin que nada más andarse moviendo en el ring lo hacía fallar más y obligó a Golovkin a tener otro plan de pelea diferente a lo que hizo Daniel Jacobs pero al final del día creo que Daniel Jacobs a la hora de la puntuación se me hizo que fue más efectivo y porque hubo más controversia acerca de que ganara la pelea lo único malo fue que lo tumbaron yo creo que si no lo hubieran tumbado hubiera sido una decisión controversial si no se lo hubieran dado a él que hubiera entendido yo que tal vez Golovkin se la llevó pero hubiera sido mucho más controversial que la del Canelo pero al final del día yo creo que pesa mucho también el poder de negocio del Canelo que es lo que hace que se le otorgue el beneficio de la duda de ir él por ese cinto antes que Jacobs bueno oye otro comentario adelante Gastón si una pregunta la lista de libra por libra de SPN y de Ring Magazine ¿cuál tiene más peso o es a la que uno le quiere hacer caso? yo creo que yo creo que Canelo tiene más pues Canelo yo creo no la pregunta es ¿cuál lista es la que tiene más la que tiene más peso la lista si la de más credibilidad más credibilidad yo creo que la de o sea la de Ring Magazine perdió un poco de credibilidad ante los ojos del público desde que Oscar de la Hoya compró la revista pero yo por lo que he visto y el contenido de lo que sacan y la gente que está ahí adentro a mí se me hace que no son favoritistas con Canelo yo no lo veo favoritista entonces yo no lo digo por Canelo porque Canelo lo chequé yo en el 6 yo no lo digo por Canelo lo digo porque tu compañero de equipo dice que 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 es la que más vale porque Rigondo está ahí en el 4 y en Nespien está en el 7 y Lomachenko en Nespien está en el 2 y en el 3 yo digo que hay gente más capacitada en la de Ring Magazine que en la de ESPN siento que mucha gente o sea tiene la oportunidad como por ejemplo Dan Rafael tiene la oportunidad de tener uno de los mejores asientos del deporte pero no siento yo que esté a la altura de los beneficios que él tiene a mí no se me hace que sepa tanto de boxeo en muchas cosas yo compatibilizo más con Felipe y se me hace que él sabe más que lo que sabe Dan Rafael ahí entonces hay muchos así también por ejemplo Bernardo Pilati creo que exageren unas cosas y también son de los que opinan entonces hay muchos que pueden opinar en ESPN y hacen esas listas y la verdad de los que están en Ring Magazine a mí se me hacen más competentes sí pero pero tú dime Chacán ¿qué ha hecho Rigondó para estar en el cuarto lugar si tiene un año que no pelea y la pelea que hizo fue No Conte lo de Nonito tiene mucho tiempo es que acuérdate que es que si nos vamos a eso ok si tiene un año que no pelea esa es una de las cosas importantes por la cual no se le calificaba muy arriba pero ahorita estoy viendo aquí la lista Libra por Libra y de hecho Ring Magazine tiene a Lomachenko en número 3 y a Rigondeo en número 4 así es que nomás te aviso pues ya lo vi ya lo vi y o sea Térez Crawford está más abajo que Rigondeo y Térez Crawford unificó una división no 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 en la lista Libra por Libra ahorita está en primer lugar Golovkin segundo Crawford tercero Lomachenko cuarto Rigondeo quinto me equivoqué me equivoqué con otro quinto Kovale sexto Canelo siete Mikey García ocho Naoyi Noe nueve Errol Spence y diez Rubin la verdad el único que yo tendría que criticar de ahí sería a Sergey Kovale yo no lo tendría en quinto lugar la verdad se me hace que él ya no debería de estar en la lista o a lo mejor estar en los últimos lugares y a Golovkin sigo ahí mira diciendo tu argumento dices tú con quien ha peleado Guillermo Rigondeo y todo eso que nadie Golovkin antes de haber peleado con Canelo y con Jacobs no tenía así grandes grandes rivales y este y se lo tuvieran los primeros cuatro me entiendes yo no digo yo no digo los nombres y con quien ha peleado sino que no ha tenido mucha actividad el Chacán eso sí en este aspecto si tienes razón tendría que revisar ahorita bien cuál ha sido su actividad en los últimos en el último año o dos años con cuántos ha peleado pero este pero es que acuérdate que muchas cosas igual y Felipe quiere añadir más muchas cosas de la lista libra por libra es pues lo que le llaman el famoso eye test que es qué tan bueno eres y no necesariamente contra qué oposición te estás enfrentando sino qué es lo que haces adentro del ring que te separa de otros peleadores y muchas veces no necesariamente tienes que tener un rival súper súper difícil pero simplemente puedes tener un rival a modo y haces unas cosas bastante impresionantes que es lo que le da la pauta a la gente de predecir y decir sabes que este peleador de todas maneras le ganaría a fulanito que está más que es más grande y yo creo como lo dijo Chasqui el programa pasado que después de el Chacal Floyd y él son los que mejor manejan el timing y el ritmo de una pelea en el boxeo ahorita o sea ellos te meten en su juego casi siempre sea el boxeador que tengan y eso es muy importante porque ese tipo de boxeo aunque no sea muy vistoso para el fan casual pues es efectivo y anula estilos de otros entonces yo creo que esa es una de las cosas que muchas veces no le damos mucha importancia porque no nos gusta o porque es aburrido pero no puedes quitar por ejemplo como Andre Ward pudo voltear una pelea que a lo mejor no ganó la primera con Kovalev pero pudo voltear después de como la tenía en los primeros rounds lo descifró y en la revancha completamente lo anuló entonces esas son cosas que solamente pocos pueden hacer así que hasta agregar algo Felipe bueno es que a mí este este argumento que se ha tenido no solo en el programa de aquí pero también en Boxeo Tijuana y en chats y en comentarios de que quién quién se ha enfrentado y quién es mejor y qué es este y qué es el otro todo eso lo vamos a ver el 9 de diciembre ok todo eso se va a contestar el 9 de diciembre y vamos a ver si alguien le puede bajar ahí en la computadora porque se está se está viendo ahí pero la pregunta para ti Chacal en tu opinión Guillermo Rigondeo se ha enfrentado a mejores rivales que Vasil Lomachenko no no creo creo que entre los dos el que ha tenido el mejor rival ha sido Rigondeo en Onito pero en general Vasil Lomachenko ha tenido mejor oposición o sea lo que ha hecho definitivamente es una es una es algo grande pero a su vez yo creo que si el Chacal hubiera tenido las oportunidades como por ejemplo si Santa Cruz hubiera dado la oportunidad aquí no hay 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 déjame terminar déjame terminar aquí no hay el hubiera aquí todo eso de que ok que va a haber Vasil Lomachenko le chingó su carrera o que esto que el otro aquí no hay lujera aquí es a quien te has enfrentado hay razones por si es lo que se han enfrentado a los rivales que se han enfrentado y hay razones porque Guillermo Rigondeo no lo ha hecho que si Guillermo Rigondeo le ha le ha funcionado tener su estilo y se llevó dos medallas de oro y es considerado uno de los mejores olímpicos de todos los tiempos felicidades para Guillermo Rigondeo pero ese estilo en plataformas de profesionales y de boxeo profesional y donde tienes que también dar espectáculo para ganarte el dinero y que la gente te quiera ver no le está funcionando ya nadie le va a decir que cambie su estilo pero no le está funcionando y Top Rank o Caribe Promotion o Rock Nation o o o o Don King o los mejores promotores que puede existir en todo el universo del boxeo no le pueden vender el estilo a HBO o Showtime o cualquier otro canal es lo que es no hay lo hubiera si pero si se hubiera enfrentado a este si se hubiera enfrentado al otro no lo hay se ha enfrentado a los que le han podido pagar la cantidad suficiente para que se enfrenten a él y se acabó o sea si pero no puedes comprar no puedes comprar la 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 carrera que hemos presentado con la de con la de con la de con la de Canelo Álvarez x x x porque se puede decir lo mismo de Saúl Canelo Álvarez mucha gente ahí anda diciendo que Saúl Canelo Álvarez se ha enfrentado a los mejores a los mejores nombres de los últimos cinco cuatro cinco años pero ¿por qué? porque Saúl Canelo Álvarez te puede hacer una bolsa muy grande que hace que un Shane Mosley o que un Erislanda Islada o un Austin Trout o un Miguel Ángel Cotto se meta al ring contigo y arriesgar esa derrota por la bolsa que te vas a llevar lo mismo es con Brasil Lomachenko a diferencia de quien no no pero te voy a contradecir una cosa no porque mira por ejemplo tú tocaste ahorita a alguien muy importante a Lara Lara no tiene uno de los mejores estilos sin embargo Lara ha tenido más oportunidades que Rigón Dios entonces el Canelo le dio la oportunidad a Lara en contra de lo que quería Oscar de la Hoya el Canelo no necesitaba a Lara para nada no lo necesitaba porque al pesar ahorita que le ganó puede ser que para uno se haya sido controversial o no lo único que se crea más fue controversia porque muchos dicen que le robaron la pelea a Lara pero él no lo necesitaba él podía haber sido por otra ruta y de todas maneras estuviera donde está ahorita pero la cosa aquí con Rigón Dios es que a Rigón Dios no le dieron la oportunidad peleadores como Ander Mares como Santa Cruz el único que le dio la oportunidad fue Nonito Donner y se la dieron con la expectativa de que Nonito Donner le iba a pasar por arriba y resultó que no fue lo que pasó entonces eso tampoco se puede negar totalmente ¿por qué no le dio la oportunidad a Ander Mares y por qué no le dieron la oportunidad a Leo Santa Cruz a Rigón Dios para pelear porque simplemente dijeron que era un peleador muy aburrido que es un peleador que no divierte y todo y tienes razón en eso pero también no bueno casi casi llegas a la respuesta porque es mucho riesgo y muy poco paga pero es que no puedes nomás por eso no puedes completamente desechar a alguien o sea ve lo que está haciendo pero es el negocio del boxeo pero ha sido uno de los si no está y no importa lo que ha sido si no si Guillermo Rigandero no ha llegado a ser el retador número uno de las divisiones donde estaba pero es que ¿cómo llegas a ser el retador número uno? ese es el problema o sea ¿cuándo es cuando te va a ganar uno? no no es que ha habido mucha ha habido mucho ok esa es la política del boxeo por eso cuando cuando tienen convenciones cuando la OMB o la AMB sí pero la AMB ahorita el organismo que estás peleando que estás que estás usando para llegar a tu título si no tienes un promotor que te va a ir a apoyar y pedir de que te pongan en las clasificaciones y te suban en las clasificaciones no vas a llegar a ser el retador número uno si no llegas a ser el retador número uno no vas a conseguir las peleas que necesitas para ser campeón del mundo si eres mucho riesgo y muy poca paga y eso es lo que yo entiendo que la única forma que él puede forzar la única forma que él puede forzar a AMB o a Leo Santa Cruz o a los nombres más grandes que se enfrenten a él con que ellos no quieran es convertirte en el retador oficial y ahí van a dejar el título vacante o se van a enfrentar a ti pues es lo que hicieron porque lo que lo que pasó es que cuando a Rigondeus ya le tocaba con Santa Cruz se fue a pluma Franton se fue a pluma Mare se fue a pluma todos se fueron de 122 libras eso no es un secreto si quieres decir que le corrieron si claro si quieres decir que le corrieron ok yo estoy de acuerdo yo puedo decir que estoy de acuerdo contigo que Adnan Mare que Leo Santa Cruz y que Kyle Franton le corrieron y no se quisieron enfrentar a Guillermo Rigondeau ¿por qué? por eso por lo que tú dijiste por lo del riesgo por lo del riesgo ok porque es mucho riesgo y muy poquita paga y pero el problema una cosa una cosa es evadir al peleador por el riesgo y la paga entiendo eso por ejemplo ahorita estábamos hablando hace rato del títere Vázquez pero una cosa es cuando estás en la baraja como en los contenders de los primeros 10 y que te pueden dar la vuelta y escoger a otro pero oíeme Rigondeau que era campeón mundial eventualmente tenían que pelear y vilmente lo hicieron a un lado completamente todo el mundo no tienen que pelear para mí ha sido de los que más le han dado la vuelta de que yo conozco el boxeo pero tú lo acabas de decir no le tuvieron que pelear solo lo que hicieron es subir la división y correrle ok perfecto le corrieron ¿por qué no? ¿por qué? porque hay mucho riesgo y muy poquita paga porque la gente no lo quiere ver pelear si no yo entiendo yo entiendo eso pero hay que pero también o sea no podemos completamente decir el hubiera no existe con él porque si hubo factores un poco más importantes que con muchos otros que fue lo que sucedió en su carrera pero a lo que voy o sea dices tú también Gastón tocó un buen punto ¿por qué no subió él a pluma? ahí sí no sé qué pasó ¿por qué no subió él a buscarlo? ahí sí yo no entiendo qué pasó no sé por qué no subió creo que también la pelea cuando con Lomachenko que estaban en 126 creo que ha habido cosas en las que Rigondeox también ha tenido la culpa y ahorita lo está pagando porque ahorita la verdad se puso de pechito con todo lo que le dijeron de aceptar lo hizo con tal de hacer la pelea creo que él simplemente se puso en una situación mucho más difícil ahorita de lo que podía haber estado hace cuatro años atrás y en eso estoy totalmente de acuerdo pero también a su vez no hay que tapar el sol con un dedo y sabemos que le dieron totalmente la vuelta a él pero pues como dices tú en diciembre vamos a ver qué va a pasar en el otro lado de la moneda porque estos hombres grandes como como Ginelli Galafkin y Shane Mosley y todos estos se están enfrentando a Saúl Canelo Álvarez porque él él sí da suficiente paga con el riesgo que vas a tomar porque si te das cuenta sí pero Canelo pero el Canelo no tiene el Canelo no tiene las habilidades boxísticas como un Rigón pero bueno todavía es un boxeador bueno que se llevó el empate al número uno de los pesos medios sí pero él no y le ganó pero él es el lado A él es el lado A y él no presenta ese riesgo tan grande como ok ajá pero por qué al contrario todo el mundo quiere pelear con él porque es el lado A pero por qué es el lado A él es el lado A porque es tan bueno porque es tan bueno o porque te va a dar la bolsa más grande que hay porque te va a dar la bolsa más grande para mí exactamente exactamente entonces entonces este Ginelli Galafkin siendo el número uno peso medio actualmente campeón de tres divisiones digo de tres organismos ¿por qué necesita pelear contra Saúl Canelo Álvarez? la verdad no necesita pelear contra Saúl Canelo Álvarez no no ahí creo que estás equivocado pero ahí ¿pero por qué? ¿por qué necesita pelear a un peleador que no ha hecho nada en peso medio? porque él es el que vende es más que nada es al revés exactamente tú me estás tú me estás dando la razón porque Saúl Canelo Álvarez si te si te da suficienta vuelta para el riesgo que vas a tomar en pelear contra él porque si es un riesgo porque es un buen peleador y ya lo vimos contra Ginelli Galafkin ¿verdad? pero en realidad el campeón número uno de peso medio y campeón en tres divisiones no tiene por qué pelear contra un peleador que nunca ha peleado en el límite de las 160 libras para su y que su primera pelea en esa división sea contra el campeón de las tres de las tres organismos pero ¿por qué lo hizo Ginelli Galafkin? porque sabe que va a recibir suficiente bolsa para el riesgo que va a tomar y Guillermo Rigandado es lo opuesto a eso y ahí es donde estamos ¿me entiendes? eso es el boxeo ese es el boxeo y ese es el negocio del boxeo y por eso si entiendes el negocio del boxeo y le hemos dicho esto muchas veces en este programa y en Boxeo Tijuana si entiendes el negocio del boxeo sabes por qué se van a dar las peleas que se van a dar Gastón otra cosa antes de que te ponemos otra vez aquí en espera una última cosa una de las medallas el Lomachenko la ganó contra un cubano ajá ok sí sí porque la otra vez pero de un cubano sí de un cubano a otro cubano pues hay mucha diferencia ¿no? no yo sé que no es lo mismo que Rigandú pero le ganó un cubano sí claro o sea pues sí pues son de los que más hay en las olimpiadas y todo eso ¿no? pero pues o sea al final al final de cuentas pues este como se dice pues el chacal pues es alguien aparte ¿no? y este como dice Felipe pues ya lo veremos en diciembre 9 yo creo que ninguno de los dos se tiene miedo mutuamente yo creo que que este Basilo Machenko es un gran peleador y él está en la misma situación obviamente un poco mejor que Guillermo Rigondeox porque él tiene más apoyo por su estilo lo que quieras pero tiene más apoyo pero Basilo Machenko ahorita está en una situación donde no tenía rivales tampoco nadie en las 130 quería pelear con él nadie en las 126 libras quiso pelear con él entonces este está en una situación similar pero hay retos para él como en este caso Rigondeox que ya salió y pues estaba también una posible pelea con Mikey García y está una cosa palpable ¿no? de que Mikey García y Guillermo Rigondeox por ejemplo Mikey García le dijo él fue y lo vio le dijo vamos a pelear y sin embargo Lomachenko Lomachenko prefirió al Chacal ¿por qué prefirió al Chacal? pues porque el Chacal viene de dos divisiones de abajo y obviamente no se va a querer ir con un Mikey García donde una pelea que pues ahí no se sabe que le tuvo miedo yo digo que sí ahorita sí ahorita sí y Mikey García le tuvo miedo a Linares pero Chacal estás diciendo que las opciones de Bastión Lomachenko eran y Guillermo Rigondeox o Mikey García y no quiso pelear con Mikey García es lo que estás diciendo sí sí oh my god entonces tú no lees Mikey García no lees ninguna página de internet ¿por qué? del boxeo ¿cómo chingados va a hacer una pelea Bastión Lomachenko contra Mikey García ¿quién es el promotor de Bastión Lomachenko? Mikey García no yo sé que es por lo de Bob Aaron pero Mikey García lo fue a buscar Mikey García lo fue a buscar a este ¿cómo se dice? a Lomachenko en el programa ese de radio le dijo vamos haciendo la pelea y el otro también dijo oh pues pues que sí guau qué guau qué entonces no te has dado cuenta va a dar un trabajo no te has dado cuenta no te has dado cuenta nada de lo que lo que ha estado haciendo Mikey García en los últimos el último año donde nomás anda pidiendo peleas con cualquiera y me doy cuenta Felipe pero lo que hizo contra Jorge Linares y lo que hizo con todo eso obviamente nomás se está viendo a ver con quién con quién agarra fama para seguir en las noticias pero obviamente Bob Aaron no le va a dar ninguna pelea ahorita a Mikey García y si se la y si se la llega pero ¿por qué no se la va a dar? menos de lo que le está ofreciendo Golden Boy pero ¿por qué? por el riesgo por el riesgo que tiene Lomachenko me vas a decir que si Mike no necesita a Mikey García no 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 necesita a Mikey García y no le van a no le van a dar una bolsa viable a enfrentarse a Lomachenko porque también sí tienes razón es un riesgo de que se enfrenten a su peleador y que le gane entonces ¿por qué le vas a dar todo a Mikey García? si Mikey García ahorita fuera y retara a Terrence Crawford ¿tú crees que Bob Barro no se la daba? claro que se la da porque sabe que Terrence Crawford tiene la sartén por el mango es el peleador con mucho más ventajas ahorita contra Mikey García pero por Lomachenko Lomachenko no es el favorito con Mikey García no lo va a aceptar no lo va a aceptar Mikey García cualquier si Mike García va a ir y reta a Terrence Crawford va a ver o lo va a tratar de agarrar muy muy barato lo va a tratar de agarrar muy barato claro si tú lo estás retando ok pero le va a ofrecer le va a ofrecer nada y Mikey García no pues no ¿cómo le has estado ofreciendo eso? lo mismo con Lomachenko si puede ir a pelear pero no le vas a ofrecer nada pero todo es por lo que tú pero todo es por lo que tú estás diciendo porque el riesgo es mucho más alto en una pelea con Lomachenko que una pelea con Terrence Crawford entonces Bob Allen no se lo va a servir en charola de plata Lomachenko y aventarse un volado a ver si Lomachenko gana y que le echa a perder el negocio Mikey García no más así por no más pero a lo que voy es eso o sea Mikey García es el el este el riesgo para Lomachenko ahorita pero no quiere decir con eso de que de que Mikey García no pueda obtener nada con Bob Allen por lo de la otra cosa o sea lo de la otra cosa ahí está pero Bob Allen se ha aprobado Bob Allen negoció con con Al Hamon con la pelea de Lomachenko y Gary Russell ¿por qué lo hizo? porque sabía que Lomachenko era mejor que Gary Russell y que le iba a ganar y él ocupaba un estamos hablando de Mikey García por eso que lo llevó a corte que lo llevó a corte pero pero Al Hamon lo quiso sacar del negocio para salirse el contrato entonces Al Hamon lo quiso sacar Al Hamon lo quiso sacar del negocio también acuérdate también lo llevó a corte o sea es una cosa decirle no a Al Hamon y a 300 boxeadores que tiene en su establo es una cosa decirle no a Al Hamon y a 300 boxeadores en su establo a decirle no a Mikey García es dos cosas completamente diferente decirle no a Mikey García y no hacer el negocio con Al Hamon que decirle no a Mikey García y no hacer negocios con Mikey García no es que no es lo mismo no es lo mismo hacer el negocio con Mikey García no es lo mismo hacer el negocio con Al Hamon cuando trae a Gary Russell Jr. donde tú sabes que traes al gallo mejor que es Lomachenko hacer el negocio con Al Hamon trayendo a Mikey García donde tú sabes que tu gallo no es el número uno ahí Sí, pero que Mike García no va a hacer trato con Mike García ¿Por qué no? Si lo hizo con Algemon Porque no lo va a hacer, porque Mike García lo demandó y lo me llevó a corte. Algemon también Pero no va a ser, pero otra vez no entiendes, no entiendes No, tú eres el que no entiendes No, no, tú no entiendes Paver es una persona muy inteligente ¿Por eso? No le vas a decir no le vas a decir no a Algemon y cerrarte la puerta a 300 boxeadores que tiene Algemon Muchos de ellos de que tus peores le pueden Pero Algemon no está representando a Mike García ahorita. Muchos de ellos Muchos de ellos que están en la misma división que uno de tus mejores boxeadores que es Terence Crawford No le vas a cerrar la puerta a Algemon, no es tan fácil cerrarle la puerta a Algemon como es tan fácil cerrársela a Mike García Es lo que uno está entendiendo Ese es el negocio Él ocupaba a Gary Russell Algemon fue el que arriesgó a Gary Russell y sabía que lo tenía que arriesgar Porque este negocio ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con esto? Escúchame, escúchame Escúchame ¿Tú crees que Gary Russell es importante para Algemon? No, por eso estoy diciendo Escúchame O sea, ahí no fue por el negocio o por los problemas que tuvo con Algemon Ahí lo hizo Bob Aaron porque sabía que tenía las de ganar con Lomachenko sobre Russell Aquí no lo hace con Mike García no por lo del negocio Lo hace porque sabe que Mike García es el peleador que tiene las probabilidades de ganar ese combate más que Lomachenko y no lo va a arriesgar por nada A ver Es la verdad ¿Quién es mejor? Mike García Pavel dice lo que él quiere decir ¿Verdad? Él quiere decir lo que y si tú y si tú estás de verdad ¿Por qué nunca ha mencionado si tú estás tan seguro que Terrence Crawford le puede ganar a Mike García fácil ¿Por qué Bob Aaron no ha mencionado a Mike García como uno de los posibles rivales para Terrence Crawford en peso welter o en peso su lupil ligero pero ahí está mencionándolo contra él lo está mencionando contra Jeff Horn lo está mencionando con quien sea pero Mike García no sale de la boca de Bob Aaron ¿Por qué? ¿Por qué? No lo está haciendo porque Terrence Crawford hay otros planes para él los planes de Terrence Crawford ya están en 147 ¿Mande? ¿Pero por qué no ganarle a Mike García? Es un nombre porque Mike García no venía y porque ya y porque se demandó y así le puedes arruinar su récord y darle su primera derrota ¿Por qué no mencionar a Mike García si eres Bob Aaron y si estás tan seguro que Terrence Crawford le puede ganar? Porque Mike porque Bob Aaron ahorita acaba de ganar con Jeff Horn el título welter allá donde puede coronar a Terrence Crawford en 147 y de ahí hacer la pelea con Manny Pacquiao ese es un gran negocio es más negocio Manny García ¿Por qué no dice Bob Aaron Ernesto? ¿Por qué no dice Bob Aaron Ernesto? Ok, primero Terrence Crawford va a pelea contra Jeff Horn y si gana el título va a pelea contra Manny Pacquiao y después de eso queremos a Mike García ¿Por qué nos dice eso? Eso después porque Mike García no es tan grande como para hacerlo en tantos planes pero al nivel de lo macheto eso sí es grande pero sí menciona Aeros Pense ¿Por qué Aeros Pense es más grande que Mike García? ¿Cómo que es más grande? ¿Dónde? Si Aeros Pense ¿Cómo es más grande si Mike García ya determinamos de que ha tenido la pelea más vista por Showtime en los últimos dos años y medio? ¿Cuál pelea más vista? ¿Mike García? Adrian Broner Adrian Broner No tiene nada que ver Felipe Esto no tiene nada que ver Todo el mundo se metió a ver a Adrian Broner y a Mike García no La mayoría sí La mayoría de los casuales sí Broner es el que atrae a la gente Gastón te vamos a ir porque ya la verdad con esta gente no se puede Gastón nos vemos mañana te voy a poner en espera Ok Dale Ya está Vamos a ver qué otra llamada tenemos aquí 347-691 adelante Ahí viene el apoyo Chacky de Nueva York Explícale Chacky por favor ¿Quién habla? ¿Quién habla? Chacky de Nueva York Sí adelante Sobre el tema que están tocando ahora yo creo que ambos tienen la razón en cuanto a el asunto del negocio vos Aaron no vas a arriesgar a 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 porque la esa pelea definitivamente tendría que hacerse en 135 y a 135 lo machenco no es tan grande es muy forzado y más contra un boxeador tan dotado de técnicas como como Mikey García Mikey García tendría la de ganar en esa pelea en 135 pero al mismo tiempo los 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 promotores son los que dirigen la carrera de un boxeador pero el que tiene la última palabra es el boxeador es como tú estabas diciendo en otro día Felipe cuando lo machenco iba a firmar con 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 él le exigió que él quería pelear por el título mundial en sus primeras peleas y bocaron no quería pero lo machenco lo forzó a que así fuera porque el boxeador tiene la última palabra lo machenco no quiere pelear con Mikey tampoco esa es la verdad porque una pelea con Mikey ahora mismo por las mismas razones que tú estás diciendo de que de que Mikey peleó con Bronner aquí te apoyo eso sí le ayudó a subir los bonos de Mikey porque aunque la gente Chacal tiene razón la gente vio la pelea por Bronner pero al Mikey ganarla mucha de esa gente quiere volver a ver a Mikey pelear entonces los bonos de Mikey suben para arriba hoy por hoy una pelea con Mikey en 135 deja mucho más dinero que una pelea con Rigondeado en 130 es más rentable es más negocio y si en el boxeo todo es negocio quién era más rivales y más enemigos que tal vez tuvieron incluso en ocasiones a veces ahí se han los golpes más que Don King y Todd Brown y cuando llegaba el momento de hacer negocio vamos a hacer negocios porque así es el boxeo entonces siempre se encuentra la manera de hacer negocio siempre y cuando haya dinero en este caso el mejor negocio es Mikey está tomando a cosas porque entiende que es menos riesgo pelear a Rigondeado que tiene que subir dos divisiones y no subir a pelear a Mikey a 135 no es porque él no le vaya a dar a Mikey una pelea porque Mikey al final de cuentas él tal vez no está firmado con Algemon pero Algemon que lo está representando es lo mismo y Algemon las últimas peleas han sido bajo el escudo de Algemon que Mikey ha estado peleando pelea pelea no tiene un contrato con él pero la verdad la verdad Mikey García yo creo que la dinámica en ciertas relaciones que tiene Algemon con peleadores son diferentes hay unos peleadores donde él 100% los representa y él maneja todo el aspecto del negocio del boxeador y a otros boxeadores que no como Amir Khan él negoció base contra Saúl Canelo Álvarez y lo asesoró Algemon pero el que se sentó en frente de Golden Boy fue el papá y el abogado y Amir Khan lo mismo que está haciendo Mikey García los que se están sentando en frente de Eric Gómez y Oscar es Mikey y Robert García y lo mismo lo hizo lo ha hecho Julio César Chávez Jr que yo sé y esto lo he platicado con alguna gente de Sanford de los que el que negocia las peleas es el abogado de Julio César Chávez Jr y un representante de Sanford que todavía están metidos ahí pero al final el que los asesora y les da la última palabra y dice que si va o no va es Algemon entonces estoy de acuerdo contigo de ese punto pero yo creo que los boxeadores que Algemon ha agarrado que no los hizo él desde que los agarró desde como prospectos o novatos como Danny García lo agarró desde que su primera pelea Daniel Jacobs Deonti Wilder muchos de esos boxeadores él sí está manejando todos los aspectos al parecer con Danny Jacobs ya no al parecer ya no pero con los otros boxeadores que ya los agarró hechos los está asesorando les está ayudando yo creo que la conexión entre ellos y la televisora como Showtime pero los que se están sentando enfrente de los otros promotores son ellos mismos y un abogado o en el caso de Mikey García su hermano Robert García sí tienes toda la razón en eso pero a lo que voy es de que con Alcaymon como con todos todos miran lo que tú dijiste riesgo con recompensa y en este caso Alcaymon mira riesgo con recompensa del boxeador y mira riesgo con recompensa de toda su compañía entonces cuando él le aventó a Gary Russell Jr. a Bob Adams lo hizo ¿por qué? porque necesitaba darle pelea a Gary Russell dijo a lo mejor puede que dé el ancho y le gana a Lomachenko no sé y de alguna manera si pierde pues hay que vender la cara no sé cuánto le había ofrecido Top Rank por esa pelea a Gary Russell pero lo tenía que mover tenía que hacer algo y obviamente Bob Adams a pesar de todo porque si alguien iba a odiar iba a ser Alcaymon porque entre él y Richard Schaefer lo quisieron sacar del negocio cuando tenían a Golden Boy en sus manos era lo que querían sacar a Top Rank entonces si alguien le iba a tener este odio era a él sin embargo él dijo es que yo voy a hacer negocio ¿por qué? porque él sabía que este ¿cómo se dice? que Lomachenko era el peleador más capacitado y pues sí que también podía perder sí podía perder pero él tenía las mayores probabilidades de obtener la victoria y todo con Mikey García no creo la verdad que tenga ese nivel de odio Top Rank como para no querer hacer negocios con él simplemente en esa pelea ahí es como quien dice darle la oportunidad a Mikey García de crecerse todavía aún más donde él es el favorito para ganar entonces no le van a servir todo en charola de plata como muchos lo han dicho sin ningún tipo de ataduras ni nada de eso yo creo que es un hombre de negocio yo creo que a ver si Chasky está de acuerdo conmigo si eres un hombre de negocios al nivel de no tienes odio para nadie tú sabes que el negocio es el negocio como lo acaba de decir Chasky que en su momento hizo negocios con Don King y ellos se venían de qué se iban a morir en las redes de prensa también tuvo una relación muy difícil ya al final con Oscar Deloya Oscar Deloya dijo algo racista cuando le pudo le ganó la demanda cuando se pudo salir del contrato pero al fin terminaron trabajando juntos no es no es cuestión de tenerle odio a un Mike García pero es cuestión de que no van a no van a a buscar o sea no es que le tengan odio pero tampoco van a ir buscando a ver qué tipo de pelea puede hacer con Mike García o sea Mike García para ellos no existe por lo que ha pasado entre ellos Mike García ha dicho muchas cosas prefiero sentarse y no pelear tú crees que tú crees que Bob Aaron y Top Rank no perdieron dinero en ese en esa transacción de toda la carrera de Mike García entonces tú crees que tú crees que ellos están dispuestos a buscar y hacerle una pelea a Mike García especialmente ahorita donde Mike García solo está aceptando peleas por el dinero ya vimos toda la pelea que todos querían ver era la de él contra Jorge Linares y decidió no agarrarla porque le ofrecieron más dinero por otra parte entonces Mike entonces sabiendo eso va a ver va a decir le voy a tener que ofrecer un dineral a este muchacho que me demandó que me hizo perder todo ese dinero que yo le había invertido no voy a buscar hacer una pelea con él si se presenta la pelea ah ok bueno pero que yo esté buscando activamente hacer un combate para él o contra él y darle una bolsa grande no lo voy a hacer es que la cosa es de que no lo va a hacer porque Mike García tampoco representa ese símbolo de dinero donde dices tú voy a hacer la gran oportunidad ahí o sea no lo representa y obviamente Bobar no tiene un peleador así fuera del que yo pienso de Terrence Crawford no tiene un peleador que en cual así puede decir sabes que yo estoy seguro que este le gana a Mike García pero te la pongo así bien fácil mira si Félix Verdejo hubiera sido lo que todo mundo pensaba y creía que iba a ser y ya fuera esa super estrella ahorita claro que buscaba a Mike García para hacer esa pelea con él si supiera que Félix Verdejo hubiera sido ese talento que tanto pensaban que iba a ser simplemente que no lo fue y ahorita no tiene a nadie y Lomachenko es lo más cercano pero ahí ahora sí que Lomachenko sería el que estaría tomando el gran reto y por qué por Mike García eso le daría una credibilidad increíble pero en sí esa transacción de pelea no sería una pelea tan grande porque Mike García no es tan lado A o sea no es tan fuerte no trae tanto mercado ese es el problema yo creo que a lo mejor hasta Lomachenko ahorita trae mejor mercado no lo sé pero por eso es de que no la buscan y yo creo que el team Lomachenko es lo mismo por eso es de que no dicen nada cuando se vieron ahí él le dijo let's do it y Lomachenko nomás se quedó así como que o sea no fue tanto como con otros peleadores no sé yo a mí me dio esa impresión no porque es lo mismo que estaban hablando ustedes ahorita ahorita de que Santa Cruz Mares y Frantos no quisieron pelear con Rigo porque era mucho riesgo y poco beneficio de esa misma manera miran a mira Lomachenko y miran a Daniel García es mucho riesgo y no es un gran beneficio tampoco aunque es mejor negocio que Rigondeado pero ellos es el riesgo ellos entienden que con Rigondeado tienen menos riesgo que con Mikey y van a seguir su racha de hecho fíjate Loma realmente tampoco quería mucho esta pelea con Rigondeado pero Loma está en una encrucijada ahora mismo ¿por qué está en una encrucijada? porque en la 126 ninguno quería pelear con él en la 130 ninguno quiere pelear con él tampoco pero ya en 135 él sabe que va forzado por la cuestión del peso porque él no es un boxeador muy grande entonces él tiene que hacer peleas ahí a como sea y después terminar asescando en la 135 pero primero sacar lo mejor que puede y lo mejor que pudo encontrar fue arriesgar contra Rigondeado el negocio lo forzó a pelear con Rigondeado no era que él tampoco quería esa pelea él no la quería de la forma que él estaba actuando y hablaba él no se sentía cómodo con esa pelea él la terminó cogiendo porque lo convencieron y se siente incómodo con el peso y porque también Rigondeado dejó de si si Rigondeado si hubiera puesto un tantito diva con lo de ah no yo te peleo pero en 126 esa pelea no se hace para nada y no tiene y no tiene la necesidad lo machenco de hacer eso pero Rigondeado a todo lo que le dijeron todo les dijo que sí y pues era muy difícil decirle que no ya después de eso ya exactamente no y que es dentro para no tener que subir a 135 es el mejor negocio que tienen porque en 130 nadie quiere pelear a Lomachenko y 126 tampoco Lairo quiere pelear por lo menos ninguno de los campeones estaban en este caso en la 130 y hasta en la 135 libras no hay nadie que no sea Mikey García que sea de nombre que donde vacío Lomachenko puede ganar dinero o sea en 130 no va a ganar o sea Miguel Betzer o sea a Miguel Betzer no lo puedes forzar que pelee contigo porque él es campeón del Consejo Mundial de Boxeo no está clasificado en la OMB tú no estás clasificado en el Consejo Mundial de Boxeo entonces ¿cómo forzas a que Miguel Betzer se enfrente a ti? porque tienes que ofrecer un mineral un mineral o HBO tiene que decir sabes que voy a ofrecerles dos millones de dólares a cada uno lo que sea y ahí sí te digo que Miguel Betzer lo hace pero pues si es la pelea yo creo bueno no HBO porque ahora sería ESPN pero aparte de Miguel Betzer quién más está en las 130 libras que le puede traer dinero a 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 con 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 boxeador de floy ¿cómo se llama? el que está en el problema sí pero sería yo la única que veo así pero la única que veo así bien bien que sería buena pero es hasta futuro estamos hablando por lo menos unos años a dos años sería contra Oscar Valdez pero Oscar Valdez tiene tantas opciones ahorita en peso pluma porque puede medirse con 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 Mare Santa Cruz con un montón pero si les llegara a ganar eso sería una pelea que traería muy buenos réditos para Lomachenko pero Oscar Valdez está y es lo que estaba yo viendo que ese es el otro nombre pero pero como le hemos dicho no es no es un bruto y no va a ganar su peleador mexicano que lo está tratando de desarrollar como como una estrella para los mexicanos en ambas en ambos lados de la frontera y lo va a meter con un bocio Lomachenko porque si es buen tiro pero Vasil Lomachenko le gana y se acabó Oscar Valdez entonces no hay peleador en la 135 pues Jorge Linares ¿tú crees que Jorge Linares le puede traer una buena bolsa a Vasil Lomachenko? quizás quizás aparte de él ajá pero no trae yo creo que no trae tan buena bolsa como para el riesgo porque también ahí es un riesgo o sea no está tan fácil Vasil Lomachenko favorito contra Jorge Linares déjame decirte tú me dijo yo creo que yo creo que 135 ya se empieza ya se empieza a meter en problemas Vasil Lomachenko por el por el por el tamaño ya mejor lo pones con paqueado y ya ya lo pones con paqueado y a ver que pasa si porque Vasil Lomachenko ahí donde lo ves y como lo ha mencionado Chaski en otros programas pues si anda subiendo en 138 libras pero estos ligeros que son naturales al peso ligero andan subiendo en 144 145 entonces si van a ser más grandes que él entonces yo creo que ahí les puede cambiar problemas bueno porque ok adelante no adelante si dice así le decía que en 135 también va a presentar problemas no solamente con el peso sino con la calidad de los boxeadores porque fuera de Franagan bueno que Franagan ya subió a 140 pero Easton Junior es muy buen boxeador Mikey García muy bueno y Dinari es muy bueno también iría peleando con calidad y peso tal vez Lomachenko puede igualarlo o tal vez superarlo a todo en calidad pero el peso sería una desventaja muy grande ya para Loma en 165 y ya se sabe en el lema se sabe en el lema ese de que un peleador bueno grande siempre le gana un peleador bueno chico por el tamaño ¿me entiendes? casi entonces pues ahí lo tienen gracias Chaski por la llamada y te vamos a poner otra vez en espera porque ya casi nos vamos tenemos como 10 minutos y pues queremos hacer un tema más antes de irnos ¿ok? ok salud Chaski bueno Chaski yo creo que pues yo creo que ya tocamos el tema de Mikey García o sea no tanto como lo que tenemos y eso lo podemos dejar para la semana que viene porque ya hablamos suficiente de Mikey García entonces ¿por qué no nos vamos al tema número 3? ¿lo tienes ahí enfrente? sí aquí lo tengo ok este te lo tuve ok bueno entonces esta semana como seguimos viendo las peleas pues más que nada que ha estado sonando bastante lo que es la categoría de pesos completos vimos que esta semana hubo empezando la semana hubo declaraciones importantes sobre el promotor de Joseph Parker ¿no? el otro campeón de peso completo donde se habló de que si le habían hackeado la cuenta a Eddie Heron que es el promotor de Anthony Joshua porque al parecer le mandaron una oferta para pelear con Anthony Joshua y unificar entonces Joseph Parker como todo el mundo lo sabe es el campeón mundial de peso completo de la OMB y al parecer se dice ahí que hubo una oferta que obviamente rechazó donde le ofrecían un 80-20 para enfrentarse a Anthony Joshua en el Reino Unido el equipo de Parker anunció que no va a aceptar nada menos y él lo dijo muy tajante no voy a aceptar un centavo menos del 40% de los ingresos del combate ahora él dijo si no quieren enfrentarme a mí pues vayan y enfrentense a Deontel Walder y paguen lo que él quiere o negocien con él ahora ¿quién es el que se merece más la pelea con Joshua? Joseph Parker o Deontel Walder para ti Felipe? ahí está el tiempo y pues esto se me hace se me hace un tema muy interesante también por lo que tocamos en el primer tema de si quién se merece la pelea entre Daniel Jacobs y si se lo merece Daniel Jacobs el canelo de Sanders y de Mew y yo creo que eso tiene que ver con esas dos partes ¿no? tú tú mencionaste en ese tema de que el Saúl Canelo a veces quizás se lo merece más porque es el que vende más y porque pudo irse con el número uno y en cierta forma pues llevarse el empate mientras que Daniel Jacobs fue con el número uno y perdió ¿no? yo creo que en el caso de Joseph Parker y Deontel Walder hablando de mismo de las peleas que han tenido desde coronarse campeones del mundo o un poquito antes pues yo creo que se puede decir que están al par con los rivales que se han enfrentado Joseph Parker le ganó a Andy Reese por el título vacante de la ONB y luego lo defendió contra un tal Bazdan Koyanu que fue un emergente de último momento porque no recuerdo quién iba a ser el rival pero al parecer se lastimó el primo de Tyson Fury bueno y luego vino y defendió contra Huey Fury que es el primo de Tyson Fury y acaba de defender una decisión mayoritaria en Inglaterra en Manchester donde fue una muy buena entrada obviamente muchos fueron a ver a Tyson Fury pero Joseph Parker pues es conocido y antes de eso para mí le ganó un buen rival que era Alexander que llevaba 38-2 lo noció en 3 y unas dos peleas antes de eso el año pasado en 2016 le ganó a Carlos Takam se fue de un anime contra Carlos Takam el peleador que acabamos de ver contra Anthony Joshua entonces para mí se merece más la pelea y voy a decir por qué porque ya se van a acabar los 10 segundos se van a acabar voy a decir por qué en mi segunda rama porque me encanta Inglaterra pero ahí te va va a ser el tiempo ahí están teniendo tu tiempo ok adelante bueno pues es que muchas veces se tienen que dar un poquito de reseña para que la gente pueda entender el por qué de tu respuesta bueno por lo menos yo así lo veo cuando de las mías pero este en este caso yo creo que el que se merece más la pelea contra Anthony Joshua creo que por las dos áreas separando el económico y lo boxístico es definitivamente Deontay Wilder creo que a pesar de que Deontay Wilder no ha sido la figura americana que el mundo espera o que podría más que nada podría estar en otro estatus de Anthony Wilder ahorita sigue siendo el número dos en la división de pesos completos esa es la pelea que todo mundo quiere ver y puede ser que sea la pelea que más réditos traiga y más expectativa traiga después de la pelea de Canelo y Triple G por la razón de que en Estados Unidos siempre las ganancias son mayores entonces Joseph Parker lo único que yo le veo es de que viene de Australia donde la vez cuando peleó con con el este Andy Ruiz fue una pelea con un muy buen nivel de audiencia fue una pelea donde los australianos obviamente no tienen así que digas tú qué bruto cuántos deportes y están apoyando el boxeo lo vimos en la pelea también de Jeff Horn por ver a Manny Pacquiao entonces se apoyarían pero los americanos en una pelea contra Anthony Josh esa pelea va a vender va a vender en Inglaterra y va a atraer la atención de la gente también americana y de los fans hardcore porque sabemos que es la pelea más competitiva entonces yo creo que boxísticamente hablando Joseph Parker de todos los campeones era el más fácil y pues ahorita su deber es ser el que se venda al mejor postor pero no quiere decir que sea el que se merezca la pelea tiempo bueno de una cosa si estoy de acuerdo contigo es de que Deontay Walder por su habilidad si es el número 2 peso completo que hay ahorita en el boxeo actual en la división obviamente para mí Anthony Josh es el número 1 y Deontay Walder es el número 2 pero yo creo que tocaste un poquito la razón de por qué yo creo que Joseph Parker se merece más el combate ante Deontay Walder uno porque para mí lo que han hecho desde ganar el título mundial o unas 2 3 peleas antes no ha sido tan diferente a uno al otro entonces de que se merezca uno más por su su currículum en los pesos completos eso no lo veo no como Daniel Jacobs se merece más la pelea ante Billy Joe Sanders o Lemieux que es Canelo porque él ha hecho campaña todo ese tiempo en las 160 libras y Canelo pues solo ha hecho una pelea en el límite yo creo que los dos Parker y Deontay Walder están al par en ese tema pero aquí pues ya vámonos al tema económico yo creo que Joseph Parker pues ha demostrado más de una vez y no solo desde ser campeón del mundo pero antes de eso de que él es una estrella como tú lo acabas de mencionar en Nueva Zelanda obviamente el deporte del boxeo es un poco diferente allá como lo es en Reyes Unido y allá puede jalar a mucha gente como hemos visto en lo que ha hecho Anthony Joshua que en sus últimas 4 o 5 peleas ha vendido más de 200 mil boletos en taquilla y Joseph Parker también ha vendido muchos ha hecho pagos por eventos Nueva Zelanda es una estrella es la magna figura del boxeo ahorita en Australia y Nueva Zelanda y con eso dicho pues esos dos países son colonias o fueron colonias que fueron en un cierto punto parte del Reino Unido y pues se consideran parte de eso entonces yo creo que es conocido en Inglaterra ahí de Inglaterra es el nombre más grande en Inglaterra y por eso se merece el combate más que Deonti Walder y va a ser tiempo ok ahí están tus dos minutos ok creo que simplemente por el hecho de saber que la pelea entre Deonti Walder y Anthony Joshua es la pelea que todo mundo espera y la que estuvimos hablando hace una semana esa pelea esa pelea se lleva por cualquiera a cualquier otra pelea otra combinación en pesos completos entonces a lo que voy yo aquí y por cual Parker se está vendiendo todavía bien y no es un lado B común así como un Dillian White o un Chisora o alguien así sino es un peleador que es un poco más relevante es por lo que tú dijiste que es un peleador que de cierta manera atrae gente no por su talento más que nada sino porque es un peleador que viene de unas regiones donde necesitan tener atletas necesitan quieren tener esa presencia y están interesados en el deporte entonces eso forma un gran beneficio a su favor pero al final del día no es un secreto que Joseph Parker es el peleador más débil de los tres entonces él ahorita lo que tiene que hacer es utilizar ese nivel de mercado que tiene para venderse ante el mejor postor así es que si tú me dices quién se merece más la pelea un Joseph Parker pidiendo un 60-40 contra el Nubia que se me hace un poquito alto o un este Deontay Wilder pidiendo un 50-50 que es lo que él quiere para hacer la pelea y lo más probable que la quiera en Estados Unidos yo digo que se la merece más un Joseph Parker bajo esas condiciones pero si Deontay Wilder acepta su lugar del lado B en la ecuación donde sabe que la pelea se tiene que hacer en Inglaterra y tal vez una distribución de un 60-40 que no se me hace algo malo para Deontay Wilder creo que por todos los lados Deontay Wilder es el que se merece mucho más esa pelea ante Anthony Joshua porque es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo Bueno pues amigos hemos llegado a otro final de otro programa de Ay Quiero León contra Chacal número 47 tenemos muy poco tiempo para despedirnos pero solo para recordarles que todos los lunes a las 7 y media hora del Pacífico pueden encontrar este programa aquí en Blog Talk Radio ya le mandamos le ponemos la liga en la página de Facebook facebook.com diagonal boxeo Tijuana todos los martes ya lo pueden encontrar en nuestra en nuestro canal de YouTube youtube.com diagonal boxeo Tijuana y todos los martes a las 7pm de hora del Pacífico tienen el programa boxeo Tijuana con mi compañero Renzo Novara y un servidor Felipe León y todos los viernes a las 4 y media pm de hora del Pacífico tienen el programa de boxeo con Severo Cercinas con Miguel Ángel Cercinas y produciendo el programa es Renzo Novara antes de irnos Chacal por favor despídese Bueno amigos pues una vez más gracias por sintonizarnos gracias por estar ahí marcar a Gastón a Chasqui pues a todos los demás deberían de marcar también para dar su opinión ya ven que aquí se pone bueno el asunto y una disculpa pues por los errores técnicos pero pues ya vieron que al final de cuentas hacemos siempre todo lo posible para poder estar aquí con ustedes todos los lunes y este es el lema que tenemos todos en boxeo Tijuana cada quien en su respectivo este programa y pues este no se nos pierdan el programa la siguiente semana compártanlo y platiquen con sus familiares de que llamen y participen y pues aquí vamos a estar muy emocionados para traerles más acerca del boxeo así es que nos vemos la semana pasada adiós buenas noches amigos hay tiro ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!